Sección 33 de La Rana Viajera por Julio Camba. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. Grabado por Nadia Fernández. NadiaFernández.com. La Rana Viajera por Julio Camba en la Tierra de los Políticos. 13. ¿Quién soy yo? ¿Sabe usted quién soy yo? Me dice un señor colocándose en plena luz delante de mí. Positivamente, yo no sé quién es este señor, pero me guardo muy bien de decirlo así porque temo entristecerlo. Tengo una idea de contexto. Su cara de usted no me es desconocida. Fíjese usted bien. Me fijo bien. ¿No ha visto usted nunca caras parecidas a la mía? Indudablemente, yo he visto caras parecidas a la de este señor. Caras con una nariz, caras con unos ojos, caras con unos bigotes. También he visto sombreros de jipijapa semejantes a este sombrero de jipijapa. Sin embargo, no caigo. No hay duda, exclamó, de que yo le conozco a usted, pero así de momento no doy con el nombre. ¿De modo que no puede usted decirme quién soy yo? No, señor. El hombre se queda muy apesadumbrado. ¿Se tratará acaso de un hombre que ignora su estado civil y que pretende averiguarlo preguntándosele a las gentes? ¿Considerará este hombre, tal vez, que siendo periodista, yo debo estar mejor informado que las otras personas? ¿Caso triste, en verdad? El de un señor que no sabe quién es y que no encuentra a quién se lo diga. Yo comienzo a afligirme, pero el señor me recita de pronto su nombre, su edad, su profesión, sus apellidos y sus motes. De modo que usted sabía quién es, exclamó. ¡Claro está! Y entonces, prosigo, ¿con qué objeto me lo preguntaba usted a mí? No me lo preguntaba para informarse, sino que lo hacía con una intención perfectamente capciosa. Yo permanezco algo desconcertado y al poco rato aparece otro hombre. ¡Hola! exclama el otro hombre. ¿No sabes quién soy? No sé quién eres. ¿Y este? añade, señalando a un compañero suyo. ¿Tampoco sabes quién es? Tampoco. No sé quiénes sois, pero tal vez puedan informaros en el juzgado municipal. Desde que estoy en el pueblo, numerosas personas se me habían acercado. ¿Para qué les diga sus nombres? Al principio procuraba complacerlas, y hacía esfuerzos inauditos a fin de recordar bien. Ahora ya no me canso. Se trata de un sport local que no me interesa gran cosa. Faltas de otro entretenimiento. ¿Las gentes esperan aquí cinco, diez o quince años? El regreso de algún vecino viajero para preguntarle quiénes son. Quieren ver si uno ha conservado la memoria durante sus viajes y si el tabaco, por ejemplo, se la ha estropeado a uno. Entonces le consideran a uno un hombre terriblemente orgulloso. Fin de la sección 33. Grabado por Nadia Fernández. Sección 34 de la rana viajera. Por Julio Camba. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. Leído por Marta Lilian Molano. En la tierra de los políticos. 14. El camino de Santiago. El que quiera trasladarse en ferrocarril al siglo XIII, que no piense en Santiago. Lo más siglo XIII de Santiago es el viaje. Desde la coruña se va en automóvil. Pero, ¿qué automóvil? Viajando en él, yo he tenido una sensación de cosa arcaica y primitiva que no hubiese podido tener nunca viajando en una diligencia. Me parecía así como si el automovilismo fuese una invención medieval, una invención que se hubiese perfeccionado en otras partes a fuerza de siglos, pero que hubiese permanecido estacionaria en el camino de Santiago. Si me aseguran que cuando se descubrió el cuerpo del apóstol, aquel mismo automóvil había servido para conducir a Santiago los primeros peregrinos, yo lo creo sin vacilar. En Santiago quise comprar periódicos, pero no había más que el correo español y el debate. Esto también me produjo una impresión de medievalismo. Se hablaba de la guerra, y a mí me parecía que ya en el siglo XIII se debía de comentar en Santiago la guerra europea con el mismo criterio. Lo que me pareció más moderno fue la catedral. En ninguna parte se encuentran más adelantadas las catedrales medievales. La catedral de Santiago podía estar perfectamente en Francia, en Inglaterra o en Alemania, al lado de las fábricas y de los laboratorios. Ante la catedral de Santiago, no se experimenta ninguna impresión de anacronismo. Esta impresión, si no se ha recibido antes, se recibe después, cuando uno pregunta las horas del tren para Villa García, y le dicen a uno que este tren solo sale tres veces por semana. Fin de la sección 34. Sección número 35 de la Rana Viajera por Julio Camba. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el domino y público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. Grabado por Kendall Riggans. La Rana Viajera por Julio Camba. 15. El Botafumeiro. Fue un tiempo en que las 14 puertas de la catedral de Santiago no se cerraban de día ni de noche. 16. Constantemente llegaban peregrinos de todas las partes del mundo, que entonces solo eran tres. Venían persas con las cabezas tonsuradas, griegos que traían tatuado en las manos el signo de la cruz, ingleses, irlandeses, franceses, italianos, eslavos. Unos, modos de nacimiento, querían que el apóstol les concediese el uso de la palabra. Otros, ciegos, deseaban ver. Y muchos solo se proponían cobrar una herencia, ya que en la Edad Media para cobrar una herencia solía imponerse como condición la peregrinación a Santiago. No faltaba príncipes que en vísperas de alguna batalla viniesen a implorar el auxilio militar del apóstol contra sus enemigos. Fuera de la catedral, unos hombres sentados en plías iban apilando a su alrededor monedas de todos los países. Eran los cambiantes, padres de nuestros actuales banqueros. Dentro, los peregrinos agrupados por nacionalidades rezaban y cantaban, cantaban en sus diversos latines respectivos y se acompañaban con sus instrumentos predilectos, cítaras, grótalos, flautas, gaitas, arpas, salterios, trompetas, liras. Todo sonaba allí, y el apóstol hacía el milagro de armonizarlo. Luego, los peregrinos se iban a ver las reliquias guiados por el lenguajero, una especie de intérprete de hotel que sabía decir en varios idiomas piedra, corona, cuchillo, hacha, sombrero. Unos peregrinos viajaban a sus expensas, otros venían implorando la caridad. La mayoría llegaban rotos, sucios, mugrientos y enfermos. Algunas veces se declararon en Santiago epidemias muy serias y el apóstol no daba abasto haciendo milagros. Fue entonces cuando se inventó el botafumeiro, rey de los incensarios, como le llama Víctor Hugo. El botafumeiro no fue en sus orígenes un objeto litúrgico, sino sencillamente un aparato de desinfección. Lo cargaban con incienso porque todavía no existía el ácido fénico. Aquellos peregrinos que venían directamente desde el fondo del Asia tenían mucha fe, pero olían muy mal y los santiagueces procuraban aislarlos en una nube de incienso. Si hubieran podido, también se hubiesen untado las narices con aceite mentolado. Y quizás hoy, al olor del aceite mentolado, uno se llenase de vocaciones religiosas y viese, en su imaginación, coros de ángeles y serafines. Grandioso botafumeiro, hoy, que la falta de fe lo mantiene ocioso, ¿por qué no se piensa el medio de trasladarlo al Congreso? Cuanto más animados fuesen los debates, el botafumeiro giraría más velozmente. Y en vez de procurarse una entrada o de leer el diario de las sesiones, uno se limitaría a ver, desde fuera, cómo salía y se elevaba y se desvanecía el humo. Fin de la sección 35. Grabado por Kendall Riggans Sección 36 de la Rana Viajera por Julio Camba. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. Grabado por Kendall Riggans. La Rana Viajera por Julio Camba. 16. Cabezas de Cerdo Hace tiempo, los cerdos de Galicia llevaban una vida completamente patriarcal. Eran quizás algo inmorales, eran glutones y tenían una cierta socarronería muy campesina, pero ninguno de ellos estaba contaminado por las ideas del siglo. Los chicos de los paisanos crecían entre ellos, y a veces chicos y cerdos dormían en la misma habitación. ¿Puede imaginarse nada más Virgiliano? En ciudades, como Santiago, había quien se llevaba a los cerdos a un segundo piso y salía luego a pasearse con ellos entre los canónigos, los tenientes de la guarnición y los estudiantes de latín. Una señorita inglesa que estuvo hace algunos años en la ciudad del apóstol, la autora de Galicia, The Switzerland of Spain, le preguntó a su hostelera si era cierto lo que se decía de los cerdos santiagueces como animales de sociedad. —No son únicamente los cerdos —contestó la interpelada. —Desde su ventana puede usted ver dos cabras en el piso de enfrente. Sus dueños las tratan como personas de la familia. —Todavía hay en Santiago quien recuerda a Montero Ríos, guiando por las calles un rebaño de cerdos. Más tarde guió electores, luego diputados. Sí, los cerdos llevan aquí una vida completamente patriarcal. Cuando les llegaba su San Martín, berreaban horriblemente y estiraban una pata, que era un jamón. Morían dolorosamente, pero sin remordimientos de conciencia. Nunca habían tenido ambiciones ni vanidades. Si habían procurado engordar, no lo hicieron por ellos tanto como por sus dueños. Engordaron para que sus morcillas fuesen más sabrosas y para que su tocino le diera más gusto al caldo de las buenas familias en cuyo seno habían vivido. —Pero ahora hay en Galicia una nueva generación de cerdos. A poco de estallar la guerra, unos hombres extraños vinieron por aquí y se aliviantaron a los cerdos, a las gallinas y a otros muchos animales domésticos. —¿Cuántos dan aquí por una docena de huevos? —parece que les preguntaron a las gallinas. Y los jamones, dijeron, dirigiéndose a los cerdos. —¿A cómo los vendéis? El cerdo, animal muy tradicionalista, dio un gruñido y no hizo caso. La gallina cacarió. Pero aquellos hombres hablaron de los mercados extranjeros, donde todo se pagaba diez veces más que aquí. Y hoy, nuestros animales de corral y de alcoba han aprendido ya los caminos del mundo. El cerdo gallego tiene actualmente sus ideas industriales, ni más ni menos que si fuese un cerdo de Chicago. Dentro de poco será capaz de pedir que lo maten automáticamente y que lo desmenucen de un modo científico. Las costumbres patriarcales del cerdo gallego van desapareciendo. El cerdo progresa, y si esto continúa así, será cosa de recomendar a nuestros políticos que coman cabeza de cerdo a ver si se les pega algo. Fin de la sección 36. Grabado por Kendall Riggans. Sección 37 de la rana viajera por Julio Camba. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. Grabado por Kendall Riggans. La rana viajera por Julio Camba. 17. La vieira. Uno de los mariscos más dignos de estimación es la vieira. Madrid, que lo ignora todo respecto a provincias, no come vieiras, y es una lástima. Asadas en su concha, con un diente de ajo y un poco de pimentón, las vieiras son bastante más sabrosas que esos cangrejos de celuloide con que los madrileños pretenden consolarse de su falta de mar. En Inglaterra, la vieira carece de triptongo. Se llama Skyop. Y este nombre, escaso en vocales, es como si le quitaran la mitad del gusto. Sin embargo, la vieira tiene allí por lo menos tanta popularidad como la ostra. En Francia, las vieiras bretonas, las vieiras armonicanas, gozan de gran reputación y son consideradas un bocado exquisito. ¿Y como otros mariscos son literarios y otros políticos? Se cuenta que cuando el cuerpo de Santiago fue conducido al padrón, un caballero que deseaba acompañarlo llegó tarde al puerto. El barco había izado ya sus velas y se perdía en el horizonte, sobre un mar de oro y de plata. Entonces, el caballero hizo el signo de la cruz y se lanzó audazmente entre las olas. Durante varios días, su caballo fue galopando sobre el fondo del mar, con gran asombro de merluzas y salmonetes, y cuando llegaron a Iria Flavia, caballo y caballero estaban cubiertos de vieiras. Desde entonces, la vieira ha sido el símbolo de los peregrinos, y para que estos no tuviesen que ir a buscarlas debajo del mar, la experiencia del caballero no se consideraba concluyente y había el temor de que algún peregrino pudiese morir ahogado, los santiagneses se las vendían ya muy bien preparadas. Al principio vendían conchas naturales, después hacían conchas de cobre, de plata, de latón, de porcelana y de azabache. Todavía existe en Santiago la calle de los azabacheros, desde donde se ve una fachada de la catedral, y a esta fachada se le llama la azabachería, y muchas casas que antiguamente sirvieron de mesones para los peregrinos, conservan aún como distintivo una concha de vieira esculpida a la entrada. Pocos mariscos unirán como la vieira, una carne tan sabrosa a un abuelengo tan ilustre. Ya mucho antes de la edad media, la vieira le había servido a Afrodita, surgiendo del mar, para alisarse los húmedos y admirables cabellos. Hoy Afrodita usa peines bastante más caros, pero esto no quiere decir nada contra la vieira. La vieira es el pecten veneris de los antiguos, y el arte ha buscado mil veces inspiración en sus curvas sencillas y maravillosas. De paso en Galicia, tierra de vieiras, yo me considero obligado a hacer la apología de este marisco. Creo que Madrid no debe ignorarlo, y que mantenerlo más tiempo en el olvido sería una política funesta. Si Madrid no se interesa por nuestras vieiras, ¿cómo va a interesarse por nuestros conflictos sociales? Indudablemente, la política central, carece de sensibilidad con respecto a provincias. Fin de la sección 37. Grabado por Kendall Riggans. Sección 38 de La Rana Viajera por Julio Camba. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. Grabado por Kendall Riggans. La Rana Viajera por Julio Camba. 18. Opiniones políticas y literarias de la Rosario. Al volver a Madrid, tras una ausencia de mes y pico, soy cariñosamente acogido por mi buena Rosario. Una chica mitad ama de llaves y mitad cocinera, que arregla mis papeles y cuida de mi estómago. Te entrego mi estómago un poco estropeado por las salsas al por mayor. Le dije al darle posesión de su cargo. Y espero que me lo trates bien. El estómago es el alma del escritor. Con un poco de acidez o de flatulencia, yo haría una literatura triste y perdería lectores. Al nombrarte mi cocinera, te nombro en realidad mi colaboradora. Hazme guisos sencillos, sabrosos y sanos, y de este modo tendremos siempre el respeto de la crítica y la aceptación del público. Desde entonces, la Rosario pone sus cinco sentidos en la cocina. A veces advierto la desaparición de algún plato, pero no es culpa de la Rosario. Yo no lo rompí. Fue él. Lo tenía en la mano y se cayó. Se hizo pedazos contra el suelo. Debe de ser un caso de suicidio, observo yo entonces. El pobre plato estaría desesperado de la vida. Otras veces, la carne está espantosamente dura, y la Rosario dice que no ha querido coserse. Verdaderamente, ¿qué interés puede tener la carne en ponerse blanda? Pero, a pesar de todo, la Rosario es una excelente muchacha. Yo le doy a leer los libros de mis amigos, y luego le pregunto qué es lo que opinamos de ellos. La Rosario tiene un criterio literario en el que la crítica no ha ejercido aún su perniciosa influencia. Un criterio sano y honrado. Algunos autores, al enviarme sus obras, lo hacen dedicándose ya a la Rosario, y no falta quien le prodigue adjetivos laudatorios para congraciarse con ella. Ahora, al volver de Galicia, la Rosario me contó todo lo que había ocurrido durante mi ausencia. Yo había estado más de un mes sin recibir cartas ni leer periódicos, y quería restablecerme en contacto con la vida urbana. ¿Se han suicidado muchos platos? ¿Han traído muchas cuentas? ¿En qué nuevas aventuras se ha metido el amigo Charlotte? La Rosario ha ido contestándome a todas estas preguntas y satisfaciendo así mi curiosidad. ¿Y gobierno? ¿Qué gobierno tenemos ahora? Añadí. ¿Gobierno? Yo creo que tenemos el mismo. Imposible, Rosario. Hace más de un mes que salí de Madrid. Y no es posible que un gobierno dure tanto. Seguramente tenemos un gobierno nuevo. La Rosario entonces reflexionó un poco y dijo. Quizás. La verdad, yo, que gobiernen unos o que gobiernen otros, no lo noto nunca. Y aquí me tiene el lector, ignorando si estoy gobernado por Maura, por Sánchez de Toca o por Romanones. En casa no lo notamos. Las patatas cuestan lo mismo. El alquiler no baja. Los guisos salen igual. Fin de la sección 38. Grabado por Kendall Riggans. Sección 39 de la rana viajera por Julio Campa. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. Los escritores solemos dirigirnos a el lector, poco más o menos así como los criados se dirigen a el señor. Desgraciadamente, este concepto de elector es demasiado vago. Por lo general, el lector tiene una personalidad multiforme y a veces carece de existencia. Si el lector, este lector de quien hablamos tanto los escritores, puede ser una realidad concreta y tangible, entonces yo me dirigiría a él y le diría ¿Qué artículo de San Sebastián quiere usted que yo le haga? ¿El de la lluvia? ¿El del jugador? ¿El de las pulgas? ¿El de la concha? ¿El del objeto perdido? ¿El de la misteriosa extranjera? Porque en San Sebastián no hay arriba de 12 temas para artículos. Los corresponsales madrileños que vienen aquí hacen las mismas crónicas cada temporada. Yo conozco a un compañero que lleva ya 15 sobre la lluvia. Es un especialista. ¿Cómo se explica el que esta municipalidad tan adelantada en otras cosas no se haya cuidado nunca de darle temas a los escritores? Tal abandono es verdaderamente lamentable. Una ciudad de placer que no varía sus temas literarios, una playa que no reñeva sus crónicas, está condenada a muerte. Toda la literatura de San Sebastián resultará una cosa trasnochada. Tan pronto como a orillas del Cantábrico o del Mediterráneo se levante otro gran casino con nuevos temas para los cronistas. Los periódicos madrileños se apresurarán a mandar allí la nueva de corresponsales que ahora envían a San Sebastián. Al artículo de la lluvia sucederá el artículo del sol o del relente. La crónica de las pulgas será sustituida por una sobre las chinches o sobre las cucarachas. ¡Qué placer para los periodistas y para los lectores de periódicos! Será una transformación literaria comparable tan solo al advenimiento del romanticismo. Los veranientes fluirán en masa a la nueva playa de moda, y San Sebastián desaparecerá del mundo como centro de placeres. Yo he llegado a San Sebastián hace varios días. Mi querido Fernández Flores estaba todavía aquí. Supongo, le dije, que me habrá dejado usted algún tema disponible, aunque sea de segundo o tercer orden. Fernández Flores le rascó la cabeza. ¡Veamos, veamos! insistí yo. ¿Ha hecho usted el artículo de la lluvia, el del casino, el de las pulgas? Los había hecho todos, y además los había hecho como yo precisamente hubiese querido hacerlos. Voy a tener que volverme a Madrid, pensaba yo. En esto, transponíamos las puertas del casino y yo observé que el portero era tuerto. ¡Qué coincidencia! exclamé. Este portero tuerto, aquí donde se juega tanto dinero, es que habrá todavía en San Sebastián una crónica por hacer. Pero Fernández Flores ya había hablado también del portero tuerto. El municipio de San Sebastián creerá, sin duda, que esto de los temas literarios es cosa de los escritores. Pero San Sebastián no tardará en sufrir las consecuencias de tan profundo error. Yo creo que es cosa de los concejales, del casino, de las sociedades de atracción, de forasteros, de las comisiones de sus espejos, etcétera, etcétera. Estas entidades deberían renovar cada temporada los temas periodísticos de San Sebastián, a fin de que ningún corresponsal permaneciera aquí ocioso, más que de dinero, se trata de organización. Con seis temas inéditos por mejorada, San Sebastián podría ir tirando todavía. Fin de la sección 39 Grabado por Kendall Riggins Sección 40 de la Rana Viajera por Julio Camba Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org Grabado por Kendall Riggins La Rana Viajera por Julio Camba 2. El 30 y 40 Hagan juego, señores. Sobre la mesa van cayendo fichas de enduro y de cuatro duros, y placas de 50, de 100, de 500 y de mil pesetas. Las raquetas van y vienen, manejadas por manos febriles. Un señor, alargando trabajosamente el brazo por entre la muchedumbre, pone mil pesetas a encarnado. Es un jugador de a pie. Los empleados dividen a los jugadores en dos categorías fundamentales, jugadores de a pie y jugadores sentados. Y la primera categoría es la única que les infunde cierto pavor. Si el jugador de a pie gana, en efecto, hay muchas probabilidades de que se vaya con la ganancia. Puede dar un pase, dos, tres y marcharse con 15 o 20 mil pesetas. En cambio, el jugador sentado no importa que amontone algún dinero. La banca siempre tiene esperanzas de recuperarlo. Hagan juego. Los mirones encuentran floja la partida. Esto está aburridísimo, dicen. No hay sangre. Algunos reconvienen a sus amigos. ¿Por qué juega usted a ese paño? Es absurdo. Y luego, si por casualidad aciertan, insistirán en sus censuras, llenando de vituperios a los pobres perdidosos. No se lo dije yo a usted. Si era infalible. Yo prefiero ganar diez duros a negro, murmura una voz, que mil pesetas ha encarnado. ¿Qué quiere usted? Es una manía. Además, no me sería posible jugar a encarnado. Hace ya 91 años que juego a negro. Vuelvo a la cabeza y veo a un viejecito que empuja las fichas con una raqueta temblorosa. Debe de sentirse próximo a la muerte. Y por eso no juega a encarnado. ¿Acaso ganara? Pero por unos cuantos duros no va a dejar a última hora su camino de siempre. ¡Qué hermoso ejemplo de consecuencia para los políticos! Yo le someto a la consideración de un distinguido diputado, el cual se echa a reír. Ya ves, en solo media hora he ganado veinte mil pesetas con mi juego de alternativa. El croupier va cantando con un acento muy francés. ¿Qué le vamos a hacer? Suspira el viejecito. Y vuelve a jugar a negro. Su cara está alegre, sonriente, satisfecha. Se ve que este hombre tan próximo al umbral de la otra vida lo traspasará sin temor alguno. Ha sido un hombre leal. Ha cumplido siempre, sin vacilaciones, el deber que se impuso noventa y un años atrás. Su conciencia está tranquila. Cuando Dios rellame a juicio y le pregunte si jugó alguna vez a encarnado, él dirá. Nunca. Seguí al negro en la adversidad como en la fortuna, en sus horas buenas y en sus horas malas, cuando todos acudían a él lo mismo que cuando se veía abandonado de todos. Dos. Canta el empleado. Y extendiendo sobre la mesa otra libra de cartas, vuelve a cantar. Dos. Es un apres. Uno de los que juegan al negro retira su postura. Hace usted mal, le dice un mirón. Eso lo que demuestra es la fuerza de la baraja. Lleve a usted y será fuerte el encarnado, que ni a dos puede ganarlo en negro. ¿Cuántos encarnados van? Pregunta alguien. Cuatro. Es una racha. Hay que aprovecharla. Llueven sobre el encarnado fichas, placas y billetes. Los postores de grandes sumas las hacen asegurar. Naturalmente que este seguro no es contra la pérdida. No se ha llegado aún a constituir una compañía que asegure las rachas de un color contra el color contrario. Es únicamente para el caso de que se dé un apres de treinta y una. Por un duro, cada cien duros o fracción de cien duros, el jugador garantiza su capital contra lo que constituye el cero del treinta y cuarenta. Se produce una gran emoción. Al griterío de hace un segundo sucedió un silencio imponente. Estamos como en el circo cuando para la música y se avecina el ejercicio peligroso. El empleado comienza a echar las cartas y el encarnado saca dos. ¿Otra vez dos? Malo, malo. Ahora quiebra la racha. Y en efecto, quiebra la racha. El negro gana. Las raquetas de los empleados miradas con ojos de perdidosos parecen enormes. ¿Ha visto usted con lo que se sale ahora en la baraja? Exclama uno de los que habían puesto encarnado. Mire usted. Y enseña su cartón. Estos cartones están divididos en columnas donde se marcan con puntos los colores que ganan. En una columna se ponen los puntos correspondientes al negro y en otra los correspondientes al encarnado. Luego se trazan las líneas de punto a punto y se va obtieniendo un gráfico del juego, que es algo así como el gráfico de una fiebre tifoidea. Hay juegos serpentinos de línea inquieta, que salta constantemente de columna a columna y que podrían llamarse juegos en lambique. Hay juegos casi rectos, en los que se dan 10, 15, 20 negros o encarnaos sucesivos. Hay juegos mixtos. Lo malo es que el gráfico del juego no se conoce hasta el final. El jugador, que ve salir cuatro negros consecutivos, deduce que el juego lleva una dirección recta y haciendo a su vez un juego recto pone su dinero en negro. Naturalmente que, a lo mejor, sale encarnado. Entonces, el jugador dice que ha quebrado el juego y considera que la baraja se ha hecho traición a sí misma. Yo me inclino a creer que los jugadores se precipitan en sus juicios sobre las barajas. ¿Qué por qué? Si a la postre iba a resultar que se trataba de una baraja de alternativa, ¿ha comenzado el juego con cuatro encarnados? ¿Quién sabe? A lo mejor la baraja lo hizo para despistar. Ha quebrado el juego. Mire usted mi cartón. En realidad, lo único que ha quebrado es la línea. Todo el mundo pierde, excepto el viejecito y un señor que había puesto mil pesetas a negro. Por no saber jugar, murmura un técnico, en discusión con otro jugador. Este señor ha ganado. ¿Y qué? ¿Es que demuestra algo el que haya ganado ese señor? Porque ante la teoría general, ante la ley profunda del treinta y cuarenta, los hechos aislados carecen de importancia. ¿Es que se va a destruir con mil pesetas toda una filosofía? Oye, dame dos duros, dice una voz femenina. Pídeselos a Marquette, contesta una voz masculina. Es que ya ves lo que ha pasado. Ha quebrado la racha. Yo llevo perdidas ya cuarenta mil pesetas en el mes de agosto, le dice una amiga a la pedigüeña. ¿Cuarenta mil pesetas? ¿Y a quién se las has perdido? Se las perdí a varios. Si fuese para comer, no me las hubiesen dado. Un jugador abandona su asiento con cara de mal humor. ¿Perdió usted mucho? No, perdí poco. Pero lo que más me indigna es ver ganar a los amigos. Que yo pierda, pase. Que ganen los desconocidos, pase. Que ganen los amigos, eso, francamente, me desespera. Se oye la voz del empleado que domina todas las otras. Hagan juego, señores. La mesa se llena de miles de pesetas. Y luego diremos que el líder español carece de audacia y que está dormido en las cuentas corrientes. Fin de la sección 40 Grabado por Kendall Riggins Sección 41 de la rana viajera por Julio Camba Esta es una grabación de LibriVox Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org Grabado por Kendall Riggins La rana viajera por Julio Camba 3. Los bolsillos y el espíritu de propiedad Viendo en el casino a los empleados de las mesas de juego, se me han venido a la memoria las reflexiones de un oso. El oso Atatrol, inmortalizado por Heine. Según Atatrol, los hombres son unos animales infelices y depravados, y todo su mal proviene de la invención de los bolsillos. Si los hombres no usáramos bolsillos, no habría entre nosotros egoísmo, no habría ambición, no habría tuyo y mío, no habría propiedad, no habría tiranía. Seríamos como unos osos de diferente especie, serios y dignos, aunque aficionados a la danza. Desgraciadamente, un día los hombres inventaron los bolsillos, y desde entonces, cada uno trata de meter en los suyos lo que debiera estar a la disposición de todos. En el casino de San Sebastián, los empleados de las mesas de juego carecen de bolsillos. La dirección del establecimiento, como el oso de Heine, cree que despojando de bolsillos a los hombres se suprime en ellos el sentido de la propiedad, y a medida que los empleados llegan, hace que cambien sus trajes por unos trajes especiales, en los que no hay medio de guardar ni una sola perra chica. Los empleados pueden así manejar todas las noches miles y miles de duros sin la menor emoción. Si tuvieran bolsillos, tendrían con ellos el sentido de la propiedad, y al pensar que todo aquel dinero era un dinero ajeno, sufrirían tormentos espantosos. Sin bolsillos, esto es, sin sentido de la propiedad, no se les ocurre nunca guardar sin duro de nadie. Juegan con el dinero como jugarían con chinas al borde de la playa. Las fichas de mil pesetas no los tantalizan ni poco ni mucho. Su estado de espíritu es igual al de los osos, para quienes no existe el concepto de la propiedad individual. Yo creo que todos los concurrentes al casino debiéramos tomar ejemplo de los empleados, y no penetrar nunca en las salas de juego con nuestros trajes de costumbre. En vez del smoking, debiéramos ponernos también para ir al casino unos trajes desprovistos de bolsillos. De este modo, no se nos ocurriría nunca ganar el dinero de la banca, y nos ahorraríamos el nuestro. Y aunque se nos ocurriese, no podríamos intentarlo, porque nos habríamos dejado la cartera en casa. Mientras tanto, esto es, mientras la supresión de los bolsillos no se extienda de los empleados a los clientes, la cosa nunca podrá tener el valor de un ensayo social. Y es que, detrás de estos empleados desbolsillados que cantan los plenos y los colores, uno ve imaginativamente unos bolsillos enormes, profundos e insondables, a donde afluye el dinero de todos nosotros. Todavía es tiempo de que suprimamos nuestros bolsillos, y si no los suprimimos ahora, espontáneamente tendremos que suprimirlos muy pronto, por inútiles. Fin de la sección 41 Grabado por Kendall Riggans Sección 42 de la Rana Viajera por Julio Camba Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org Grabado por Kendall Riggans La Rana Viajera por Julio Camba 4. Un nuevo sistema planetario Las 4 de la mañana El casino, que es como si dijéramos todo San Sebastián, ha cerrado ya sus puertas. No queda ni un solo establecimiento abierto. Los serenos, únicos transeúntes de la ciudad, marcan lentamente sus pasos en el silencio profundo. San Sebastián duerme Desde mi balcón, sin embargo, en el hotel de enfrente, yo veo una ventana iluminada. Estas ventanas iluminadas a las altas horas de la noche han constituido siempre un gran motivo literario Y últimamente constituyen un poderoso motivo detectivesco. A mí me interesan en ambos sentidos. ¿Quién habrá en esa habitación? Me pregunto. ¿Será un enfermo que se revuelca sobre su lecho de dolor? ¿Será acaso un ábaro contando su tesoro? ¿Será un veraneante en lucha con las famosas pulgas donostiarras? ¿Será tal vez un poeta que sacrifica su sueño para escribir al dorso de una cuenta sin pagar Versos y más versos en honor de una amada que no existe? ¿Será una hermosa admirándose a sí misma ante el espejo? ¿O será quizá una ex hermosa empastándose las arrugas y arrancándose las ganas? ¿Serán unos recién casados? ¿Será un sabio? ¿Será un espía alemán? Yo apostaría a que es un jugador dedicado al ejercicio de la cábala sobre un plano de la ruleta. La ruleta viene a ser algo así como un segundo sistema planetario. Se trata de descubrir sus leyes y de fundar una ciencia que sea con relación a la ruleta lo que es la astronomía con relación al universo. Millares de hombres se han consagrado heroicamente a la causa y le han hecho todos los sacrificios. El de su inteligencia, el de su tiempo, el de sus cuartos. Hasta ahora, sin embargo, no hay una verdadera ciencia de la ruleta. Los jugadores que presumen de científicos que leen la revista de Montecarlo y que hacen sus posturas con arreglo de un plan no pasan de ser algo semejante a los antiguos astrólogos. No existen aún astrónomos de la ruleta. ¿Acaso mi vecino sea un nuevo Giordano Brunon a quien hará quemar el señor Marquette en la terraza del casino? Mientras tanto, las leyes de la ruleta continúan en el misterio. ¿Giran la bola alrededor de la ruleta o giran la ruleta alrededor de la bola? He aquí una cuestión bien clara y concreta y que siendo fundamental no ha obtenido solución todavía. ¿Cómo podrían haberla obtenido las otras? La ruleta, me decía un amateur, es la única obra humana verdaderamente perfecta. Ríase usted de las pirámides de Egipto. Ríase de la crítica de la razón pura. No hay más que la ruleta. Millares y millares de hombres han dedicado sus esfuerzos a encontrarle un defecto y hasta ahora no se lo han encontrado. Hay quien dice que sí, que se lo ha encontrado, que la ruleta es inquebrantable con tal o cual combinación. Pero no ha usted caso ninguno. El día en que se le encontrara un flaco a la ruleta, la banca se arruinaría y la ruleta dejaría de existir. Mientras existe la ruleta, es que no se le ha descubierto la menor imperfección. ¿Y usted ha visto qué equidad lo de la ruleta? Si con un duro quiere usted ganar otro duro, tiene usted un 50% de probabilidades en contra. Y si quiere usted ganar dos duros, tiene usted un 75%. El riesgo aumenta siempre, matemáticamente en proporción a la ganancia. No hay nada más justo. No hay nada más equitativo. Si yo fuera escultor y quisiera representar a la equidad, la representaría en forma de copia manejando una ruleta. Una ruleta sin cero, observo yo. Claro, una ruleta sin cero. De tan equitativa que es la ruleta, ha habido que ponerle un cero para garantizarle a las empresas sus gastos infinitos. Convénzase usted. La ruleta es la única obra humana verdaderamente perfecta. Esto decía mi amigo, pero actualmente mi entusiasmo supera el suyo. Para mí, la ruleta es algo más que una obra humana. Es, como he dicho antes, todo un sistema planetario. Los puntos se sientan alrededor de la ruleta, y poco a poco va quedándose desprovistos de dinero. ¿Qué leyes determinan esta atracción de la ruleta sobre el dinero de las gentes? ¿Acaso mi vecino llega a descubrirlas, pero mientras tanto permanecen en el más sombrío de los misterios? Se sabe el por qué del flujo y reflujo de la mar. Se conoce el curso del sol y el de la luna. Se predicen los eclipses al minuto. Pero cuando la ruleta comienza a dar vueltas en un sentido y la vuela en el otro, nadie puede sospechar si va a darse el siete o el trece, la primera, la segunda o la tercera docena, el rojo o el negro, la manqué o la pasé, el par o el impar. Y en el siglo XX, todo afeitado y vestido de esmóquino de frac, uno se encuentra ante la ruleta en el mismo estado de espíritu en que el hombre primitivo se encontraba ante el enemigo del universo. La rana viajera por Julio Camba Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org Grabado por Alice Marchi La rana viajera por Julio Camba Rousseau y Anatole Franz Actualmente sólo funciona un teatro en San Sebastián. No hay espectáculos, no hay baile, no hay restaurantes nocturnos, ni apenas diurnos. La policía, con el menor pretexto, clausura aquí todos los lugares de diversión, y sólo queda para disputarse al veraneante estas dos potencias sobrehumanas, la naturaleza y el casino. Juan Jacobo Rousseau experimentaría un serio disgusto al ver que el casino va venciendo. Anatole Franz, en cambio, para quien la civilización es una lucha constante del hombre contra la naturaleza, sonreiría encantado. Porque no hay duda ninguna, la ruleta tiene mucho más éxito que el paisaje, con ser tan hermoso el paisaje de San Sebastián. Poco a poco, los alrededores de la bella Eazo van quedándose sin clientela. El casino les arrebata a todos los parroquianos, y este triunfo es tanto más notable cuanto que, frente al cielo azul, al verde mar, a los bosques sombríos, al sol radiante y a las montañas augustas y solemnes, la dirección del establecimiento no ha puesto más que una esfera giratoria con treinta y siete números. Es como si dijéramos, la bancarrota de la naturaleza. En honor de la verdad, sin embargo, conviene advertir que el triunfo del casino no ha sido cosa muy fácil. La naturaleza ha hecho esfuerzos prodigiosos. A veces ha organizado días espléndidos con una temperatura deliciosa y una luz ideal. Los más amigos del casino sentían entonces deseos de pasarse al otro bando. Su conducta anterior respecto a la madre común se les aparecía de pronto como una injusticia, y experimentaban vivos deseos de rectificarla. —¿Vamos a encerrarnos en el casino en un día como este? exclamaban. —No, nunca. Sería una verdadera vergüenza. Pero después de almorzar, el cielo comenzaba a nublarse. Malas lenguas afirman que era el casino quien preparaba los nublados. —No hay nada imposible para los croupiers. sostenían. Naturalmente que ninguna persona razonable puede considerar en serio semejantes rumores. Lo indudable, sin embargo, es que el cielo se nublaba. Un descuido de la naturaleza, un momento de debilidad. ¿Qué sé yo? Entonces, millares de personas, hábilmente diseminadas por los hoteles y cafés de San Sebastián, prorrumpían en gritos estentorios. —¡La Galerna! ¡La Galerna! vociferaban. —¿Eran alquiladas estas personas? —Yo tampoco lo he creído nunca. Pero lo cierto es que todos los entusiasmos por la naturaleza se amortiguaban de un golpe. —¿Lo ven ustedes? Si aquí no se puede salir, no hay más remedio que meterse en el casino. El Monte Higueldo, especialmente, tan bonito y tan próximo a la ciudad, le hacía al casino una concurrencia terrible. —Claro que el casino hubiese acabado por dominarlo, pero ¿para qué perder el tiempo? —Ya que la montaña no viene a mí, yo iré a la montaña —pensó la dirección. Y la dirección fue a la montaña, y puso en ella unos caballitos, y ya nadie mira el paisaje, sino los caballitos, y la naturaleza ha sucumbido una vez más. Hoy el casino no necesita ya hacer esfuerzo ninguno para atraer al veraneante. El veraneante le pertenece por entero. Estos días está siendo un tiempo magnífico, y sin embargo, los alrededores de la ciudad se encuentran desiertos a todas horas. La naturaleza ha perdido el prestigio en San Sebastián. Lo ha perdido... a la ruleta. Fin de la sección número 43 Grabado por Alice Marchi La rana viajera por Julio Canva Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. Grabado por Kendall Regans La rana viajera por Julio Canva 6. El jugador objetivo Esto es una ladronera. Una perfecta ladronera. Dice don Salustiano. Ni por casualidad se gana. Va usted a ver. Don Salustiano coge una ficha de veinte pesetas y la arroja sobre la mesa. Veinticinco y veintiocho. Exclama. Caballo. Luego, dirigiéndose a mí, continúa. Son veinte pesetas tiradas. Este año llevo perdidas ya quince mil. Como no se repita lo del año pasado, ¿Sabe usted cuánto me costó la broma el año pasado? Pues siete mil duritos gustos. No se gana nunca. Nunca. La ruleta gira vertiginosamente. Los azares despiden de cuando en cuando la bola con un ruido seco. De pronto, la bola entra en un cajetín y el croupier canta el número. Doce. Rojo. Manqué. Par. ¿Lo ve usted? Suspira don Salustiano. Era indudable. No hay manera humana de ganar. Y cogiendo ocho duros en fichas, los pone a una calle. Diez y nueve, veinte y veintiuno. Ocho duros más que voy a perder, me dice. No se gana nunca. Está demostrado. En efecto, don Salustiano pierde los ocho duros. ¿Se ha convencido usted? Me pregunta. Pues para que acabe usted de convencerse, me voy a jugar cien pesetas a una fila. Las perderé, ya lo sé. Pero no importa. Como don Salustiano, hay en San Sebastián infinidad de personas que se arruinan para demostrar que es imposible ganar la ruleta. Porque desde luego, don Salustiano está firmemente persuadido de esta imposibilidad. Su juego es a modo de una lección experimental para los amigos y para los espectadores. Yo me creo en el caso de contenerle. No juegue usted más, le digo. La demostración ya está hecha. La práctica ha confirmado suficientemente la teoría. No vale la pena que pierda usted cien pesetas más para persuadir a un convencido como yo. Pero don Salustiano insiste. Es que no tan solo se pierde en general, sino que se pierde siempre, todas las veces, exclama. La fila de don Salustiano comprendía los seis números que van del trece al dieciocho, inclusive. Sale el dieciséis. Y don Salustiano gana quinientas pesetas. Yo voy a felicitarle, pero me contengo. El buen señor está desconcertado. Todos sus principios se acaban de caer a tierra. Don Salustiano tenía una convicción en la vida, la de que nunca se gana a la ruleta. Y he aquí que una bola ciega, un azar incomprensible, acaba de destruir esta convicción. ¿Qué le queda ahora a don Salustiano? Nada más que las quinientas pesetas. En lo futuro, su existencia carecerá de todo sostén ideal y será una cosa valdía. Juegue si usted las quinientas pesetas a una docena, le aconsejo. Don Salustiano las juega y las pierde. Entonces su rostro se anima de nuevo. ¿Ha visto usted? Me dice. Lo de la fila había sido una casualidad que no demuestra nada. Indudablemente, no hay posibilidad de ganar nunca la ruleta. Y cogiendo cinco duros, los tira sobre la mesa. Para los empleados. Fin de la sección 44. Grabado por Kendall Riggans. Sección 45 de la Rana Viajera por Julio Camba. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. Grabado por César Torreblanca. www.torreblanca.ca La Rana Viajera por Julio Camba. En el Rincón de los Millonarios. 1. El Hierro. Cada vez que un bilbaíno me invita a comer, me parece que me da a comer hierro. El hierro es el pan de Bilbao. Todo ha sido aquí hierro en su origen. Hasta el mármol y el oro de los millonarios de Algorta. Y el mismo Chacolí, en estas alegres cenas bilbaínas, me produce un efecto así como de vino ferruginoso. Constantemente se denuncian nuevos yacimientos. A veces, bajo casas habitadas, se denuncian calles, se denuncian viviendas, se denuncian amigos y vecinos. Y toda la actividad bilbaína, todo el tráfago gigantesco de la ría con sus hornos formidables, que durante el día eclipsan al sol y que enrojecen el cielo por las noches, no son más que un esfuerzo para convertir este hierro en oro y en billetes. Hay quien dice que el dinero bilbaíno es más valiente que el dinero de otras ciudades españolas. Yo no creo gran cosa en la antropología del dinero. En un caso particular, el dinero puede ser más o menos audaz o más o menos timorato. Pero colectivamente, no hay calidades en el dinero. No hay más que cantidad. El dinero de un pueblo no es cobarde ni es valiente, sino que es poco o mucho. Las grandes fortunas, como los hombres grandes, se atreven a cosas que por regla general asustan a las fortunas pequeñas y a los hombres chiquitines. Valor, no. Fuerza, peso, volumen. Además, esto de tener dinero en acciones es poco más o menos como tenerlo en fichas. Uno no le concede el mismo valor que si estuviera en billetes y se lo juega. Todo el mundo pica. Un poeta bilbaíno que me quiso leer unos versos el otro día tuvo que buscar el manuscrito entre unas cuantas navieras que llevaba en la cartera. Afortunadamente, Bilbao está llamado a tener más dinero cada vez y uno no puede imaginarse su porvenir más que en una visión gloriosa. Hoy por hoy, Bilbao es ya una ciudad donde el dinero se cuenta por millones y esta ciudad resulta doblemente extraordinaria porque se encuentra situada en el país de la calderilla. Fin de sección 45 Grabado por César Torreblanca www.torreblanca.ca Sección 46 de la rana viajera por Julio Camba Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor, visite LibriVox.org Grabado por César Torreblanca www.torreblanca.ca La rana viajera por Julio Camba En el rincón de los millonarios 2. La reivindicación de los millonarios Indalesio Prieto, el actual diputado por Bilbao, es un diputado socialista, pero socialista para obreros. Esperemos que en una próxima legislatura, Bilbao se haga representar en cortes por un socialista de otra clase, un socialista para millonarios. La idea de un socialismo para millonarios no es mía, sino de Bernard Shaw. Permítaseme adoptarla, sin embargo, para brindársela a los capitalistas bilbaínos. Los capitalistas bilbaínos están completamente desamparados frente a sus obreros. Mientras se fundan cooperativas y se construyen casas baratas y se crean parques y jardines y se instalan bibliotecas públicas y baños municipales, adaptando a los recursos del obrero toda la vida del país, ¿quién se acuerda de los millonarios? Un millonario bilbaíno puede gastarse dos o tres millones en un yat y otros dos o tres en su palacio de Algorta. Pero, ¿qué hace luego con los millones restantes? Hace poco se ha fundado aquí una compañía para lograr que el kilo de merluza no cueste nunca mucho más de seis reales. Pero, ¿dónde está la compañía que venda merluzas para millonarios a mil o a dos mil duros? No hay merluzas para millonarios. No hay zapatos para millonarios. No hay sombreros para millonarios. Yo he visto al señor Sota el otro día con un gabán que desde luego no le había costado más que el mío. Claro que el señor Sota puede comprarse cien, doscientos, quinientos gabanes. Pero esto sería una superfluidad. En un país organizado para millonarios, el ilustre naviero debiera poder adquirir un gabán de varios millones de pesetas. Hoy no puede adquirirlo. Y es que el millonario se encuentra postergado en el mundo. Mientras todos gozamos de la vida en proporción con nuestros recursos, el millonario no. Nadie se cuida de los millonarios. Y ellos ahí teniendo que fundar escuelas y hospitales y que distribuir su dinero en obras de beneficencia. ¡Pobres millonarios! Hasta hace poco, su desamparo se explicaba por su rareza. Los millonarios eran escasísimos y no podían imponerse. Pero las cosas han cambiado. Y hoy, en Bilbao, ¿quién no está ya en el tercero o cuarto millón? Ha llegado la hora de las grandes reivindicaciones. La sociedad tendrá que dejarles un puesto a los millonarios y si no lo hace, yo, millonario, dimitiría. Fin de sección 46. Grabado por César Torreblanca www.torreblanca.ca Sección 47 de la Rana Viajera por Julio Camba. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. Grabado por César Torreblanca www.torreblanca.ca La Rana Viajera por Julio Camba en el Rincón de los Millonarios. 3. El hombre que se vendió brea a sí mismo. Cuando un hombre en Bilbao dice que necesita vagonetas, esto no significa necesariamente que ese hombre necesite vagonetas. A lo sumo, las vagonetas las necesita un amigo de un amigo de un amigo suyo. Y cuando otro hombre en el mismo Bilbao le ofrece vagonetas a la gente, esto tampoco implica el que ese hombre tenga muchas vagonetas en su poder, sino que conoce a un señor el cual por medio de otro señor sabe de un tercer señor que quiere vender vagonetas. Y así ocurre el que unos hombres que no necesitan vagonetas absolutamente para nada, se pasen la vida comprándoles vagonetas a otros hombres que no las tienen. Y quien habla de vagonetas habla de traviesas. Y quien habla de traviesas habla de clavos. Y quien habla de clavos habla de brea. Y quien habla de brea habla de barcos. Y así sucesivamente. Yo tengo en Bilbao un amigo que se compró a sí mismo 300 toneladas de brea. No se trata de un bilbaíno, sino de un madrileño. A poco de llegar al café del boulevard, este chico dijo que necesitaba brea. En Maxim's hubiese pedido whisky, pero en el café del boulevard se le desarrollaron apetitos de más importancia. Quería brea muchas toneladas de brea y cuanto antes mejor. Pasaron días y los deseos de mi amigo fueron satisfechos. Mi amigo tuvo brea en gran abundancia, pero como en realidad él no necesitaba la brea para nada, al verse lleno de ella se puso a ofrecerla. ¿Quién quiere brea? dijo. Yo puedo venderla en excelentes condiciones. ¿Vende usted brea? le preguntó un señor. Pues yo le compro a usted trescientas toneladas. Convinieron el precio y firmaron un documento, pero el comprador no compraba por su cuenta, sino por cuenta de un señor a quien quince días antes le había oído decir que quería brea. Y este señor resultó ser precisamente mi amigo, el cual, siendo vendedor de sí propio, no pudo robarse gran cosa y solo perdió la comisión. ¿Cuántas operaciones de este género no se harán diariamente en Bilbao? ¿Cuántos hombres que ni hacen clavos, ni tienen fábricas de clavos, ni se dedican a industrias para las que necesiten clavos, no vivirán de los clavos en esta ciudad? Es el comercio. El honrado comercio, genio del mundo moderno. Fin de sección 47 Grabado por César Torreblanca www.torreblanca.ca Sección 48 de la Rana Viajera por Julio Camba Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org Grabado por César Torreblanca www.torreblanca.ca La Rana Viajera La Rana Viajera por Julio Camba En el Rincón de los Millonarios 4 El Vascuense Yo he creído en el vascuense hasta que lo he oído hablar. Ahora tengo la idea de que hay 300, 400, tal vez 500 palabras de vascuense y que todas las otras son una hábil invención. Me he enterado, por ejemplo, de que mientras los vascos españoles le llaman al tenedor Tenedoroa, los vascos franceses le dicen Furchetoa. En una esquina y al lado de un letrero que decía Calle de Echenbarrena, otro letrero ponía Echenbarrena Calia. Y cuando me dijeron que el segundo letrero estaba en vascuense, yo me reservé unas dudas bastante serias. Luego, he oído decir Genteelegantía por Genteelegante y otras cosas análogas. A veces, una palabra como Oguía, que significa pan, le desconcierta a uno, pero luego resulta que se trata de un derivado de Ogaza. No se fije usted, me dijeron algunos amigos. Los que dicen Tenedoroa y Genteelegantía no saben vascuense, pero pregúntele usted a Murlán Michelena. Y en fuerza de oír esto, he llegado a deducir que existe en efecto un rico vocabulario vascuense y que Murlán Michelena es su único depositario. ¿Qué hará con el vascuense, Murlán Michelena? Yo me explico que se tenga una casa para uno solo y una botella para uno solo y una mujer para uno solo, pero no me explico que nadie tenga un teléfono ni un idioma para usarlos exclusivamente consigo mismo. Habrá que oír a Murlán Michelena en sus monólogos aglutinantes y prearios, pero por otro lado, yo no puedo menos de felicitar a un hombre que en medio del tráfago belbaíno se encuentra de pronto este tesoro de un idioma perdido durante tantos siglos. Me explico que se coleccionen las palabras de vascuense con un espíritu de numismático, como pudieran coleccionarse raras, preciosas e interesantísimas monedas antiguas. Por mi parte, es con ese espíritu con el que las oigo, pero los tenedoroas y los elegantía me producen el efecto de duros sevillanos entre monedas romanas. Fin de sección 48 Grabado por César Torreblanca www.torreblanca.ca Sección número 49 de la rana viajera por Julio Camba Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org Grabado por Kendall Reigens La rana viajera por Julio Camba Una nueva batracomia maquilla La guerra ha terminado en todo el mundo excepto en España. Los alemanes se han rendido pero no así los germanófilos quienes siguen apoyando al Kaiser y cantando las victorias de Heidenburg. Los aliados por nuestra parte seguimos creyendo que Inglaterra y Francia representan la libertad, la democracia, el derecho de pueblos, etc. Es una nueva batracomia maquilla de la que el autor modesta rana beligerante le ofrece algunas notas a su público. 1. La guerra sobre el papel Si los alemanes perdieron la guerra no fue por culpa de los críticos germanófilos. Los críticos germanófilos han combatido con tanto ardor como el más heroico de los soldados alemanes. Fabián Vidal y Manuel Aznar pueden decir el trabajo que costaba desalojar a los críticos germanófilos de ciertas posiciones. Se destruían los últimos nidos de ametralladoras. Ludendorff ordenaba la retirada y los ejércitos aliados avanzaban, pero armando guerra no se rendía tan fácilmente. En sus mapas la línea alemana mantenía se intacta hasta 3 o 4 días después. Cuando las tropas alemanas obtenían algún éxito, los críticos alemanes lo notaban como un éxito propio y en sus periódicos les aumentaban el sueldo. Estoy avanzando en Rusia, en Serbia y en Rumania debió de decirle a su director. He echado de todas partes al crítico de la corred y creo que esto bien vale los 200 duros. En 1916 los críticos germanófilos llegaron a entrar en Verdun, en el propio Verdun y si luego abandonaron la plaza fue sencillamente porque el Kronprin no los siguió y los pobres se encontraron allí solos, sin contacto ninguno con el ejército alemán. Han luchado como unos héroes los críticos germanófilos, pero últimamente las cosas les han salido algo mal y yo temo que les rebajen el sueldo por la misma razón en virtud de la cual se los subieron un día. En vano tratan de justificarse. Uno de ellos decía recientemente que el avance de aliado carecía de mérito porque según confesión francesa los alemanes andaban escasos de armas. ¿Pero por qué andaban escasos de armas los alemanes? Pues simplemente porque los aliados les tomaron más de 4.000 cañones desde el mes de julio. Supongamos que yo me lanzo con un cuchillo sobre el lector. El lector retrocede para el golpe y se pone a forcijear conmigo hasta que logra desarmarme. Luego me ataca con mi propio cuchillo. Yo huyo y el debate comentando el suceso escribe La huida del señor Kamba no constituye éxito ninguno para su lector porque el señor Kamba estaba desarmado. Fin de la sección 49 grabado por Kendall Riggins Sección número 50 de la rana viajera por Julio Kamba Esta es una grabación de LibriVox todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público para más información o para ser voluntario por favor visite LibriVox.org grabado por Kendall Riggins La rana viajera por Julio Kamba 2 El pueblo de los gases lacrimantes Una de las cosas que más le han servido a Alemania es la afición a la música La gente no cree que los alemanes puedan ser crueles ¿Qué van a ser crueles? dice la gente Unos hombres tan tiernos tan dulces tan musicales Son muy musicales en efecto los alemanes Al más encarnizado perseguidor de armenios se le haría llorar tocándole una melopea Desgraciadamente es muy probable que siguiese machacando al armenio mientras andaba la música La sensibilidad ante la música no tiene para mí mucho más valor que la sensibilidad ante el zumo de cebolla Si puede constituir una prueba de bondad esta bondad no pasará nunca de ser una bondad baja y primitiva Los misioneros y los exploradores solían tocarles el acordeón a los antropófagos africanos a fin de ver si eran civilizables pero utilizar el mismo procedimiento para contrastar la bondad alemana francamente me parece algo ofensivo Los alemanes son tiernos son dulces son musicales y lloran en el cinematógrafo Yo recuerdo a propósito de la ternura alemana una noche buena que pasé en Berlín La patrona de mi casa de huéspedes había comprado un pino que los inquilinos se encargaron de adornar con ampollas de cristal coloreado con algodón hidrófilo con cintas de plata y oro con bombillas eléctricas con entejuelas y con toda esa pacotilla sentimental a que había allí tanta afición Sobre una mesa estaban los regalos que unos huéspedes se hacían a otros A mí me habían regalado una corbata de siete colores una cajetilla de sesenta Fennin un tomo de poesía de Schiller unos tirantes y un grupo escultórico en Escayola que representaba psiquis y el amor Llegó la hora solemne se encendió el árbol y la patrona produjo un gran jarro de vino caliente con especies aromáticas Comenzamos todos a berrear en torno del pino Weinashbaume Weinashbaume Poco a poco la pensión entera fue emborrachándose y enterneciéndose y al cabo de una hora todo el mundo lloraba allí a lágrima viva Bondad Vino Música Estupidez Yo lo que sé es que cogí mi corbata mi cajetilla mi tomo de Schiller mis tirantes y mi grupo escultórico de psiquis y el amor y que desaparecí Aquel ambiente tan tierno me parecía indigno del centro de Europa Yo me consideraba rebajado en él Además yo no creía que la bondad se caracterizase por la blandura ni por la humedad Conocía muy bien a mis convecinos y el que se les cayese en las lágrimas o el moco era para mí lo mismo que si les hubiese atacado el lipo ¿Cuántos de aquellos hombres habrán tomado luego parte en el atropello de Bélgica? ¿Y quién sabe si alguno de ellos no habrá intervenido también en el bombardeo de París? Los alemanes son aficionados a la música como los chinos son aficionados al opio Son un pueblo triste y llorón Yo simbolizaría esta especie de sentimentalismo sin piedad que constituye su espíritu en una de sus últimas invenciones de guerra Los gases lacrimantes Fin de sección 50 Grabado por Kendall Riggans Sección número 51 de la rana viajera por Julio Camba Esta es una grabación de Libby Box Todas las grabaciones de Libby Box están en el dominio público Para más información o para ser voluntario por favor visite Libbybox.org Grabado por Kendall Riggans La rana viajera por Julio Camba 3. Si los alemanes hubiesen ganado Terminada la guerra no hemos resuelto nada Nos esperan catástrofes revoluciones guerras asoleamientos y fieros males Lo ve usted me dice un germanófilo Si los alemanes hubiesen ganado no ocurriría nada de esto Y el caso es que por primera vez desde agosto del año 14 este germanófilo tiene razón Si los alemanes hubiesen ganado en efecto el problema de las nacionalidades dejaría de ser un conflicto porque todos seríamos alemanes Todos seríamos alemanes y hasta es posible que todos fuésemos rubios Y siendo alemanes todos los hombres no tan solo no habría conflictos internacionales sino que no habría tampoco discusiones particulares Todos tendríamos las mismas ideas Los filósofos discurrirían por nosotros y quien duda de que las ideas hechas en las universidades son siempre de mejor resultado que las que se hacen en casa El ciudadano se proveería de ideas lo mismo que de salchichas La cuestión de las lenguas el polaco el armenio el catalán etc. desaparecería por completo ya que todo el mundo hablaría alemán Se clasificarían todas las cosas A los perros se les prohibiría ladrar y a los socialistas se les negaría el uso de la palabra En los paseos públicos habría unos bancos para niños unos bancos para niñeras unos bancos para ancianos y quizás hubiese también unos bancos especiales para los candidatos al parlamento Los chicos de tres años cuando estuviesen cansados de jugar irían de banco en banco y calándose unas gafas estudiarían los diferentes letreros ¿Soy yo candidato? se preguntaría Manolín ¿Soy una niñera? Si los alemanes hubiesen ganado el individuo no tendría nada que hacer y el estado alemán se encargaría de todo Uno cobraría y el estado se le llevaría a uno un dinero Uno fumaría y el estado escupiría por uno En España es probable que la situación hubiese variado gran cosa Tendríamos también seguramente un gobierno maura y un régimen de censura Pero como toda Europa estaría en condiciones análogas no constituiríamos una excepción ¿Qué orden? ¿Qué paz? ¿Qué tranquilidad las del mundo? Si en vez de triunfar los aliados hubiesen triunfado los alemanes Entonces nadie se hubiese vuelto contra los triunfadores Ahora en cambio hasta los alemanes mismos van a tener que hacerse revolucionarios de veras Fin de sección 51 Grabado por Kendall Riggans Sección número 52 La rana viajera por Julio Camba Esta es una grabación de LibriVox Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público Para más información o para ser voluntario por favor visite LibriVox.org Grabado por Kendall Riggans La rana viajera por Julio Camba 4 El libro futuro Un periódico y no por cierto un periódico aliadófilo hablando del destrozo de Alemania decía Es inútil que los alemanes pretendan protestar que lloren como mujeres lo que no han sabido defender como hombres Parece sin embargo que los alemanes no lloran como mujeres lo que no han sabido defender como hombres Antes bien lo bailan lo cantan y lo beben con gran regocijo Según el Daily Mail en una carta de su corresponsal en Berlín la antigua capital del imperio se divierte como en sus mejores días Alemania está deshaciéndose y los mismos hombres que hace apenas unos meses lo sacrificaban todo por ella hoy le dedican al Foxtrot sus energías restantes ¿Es posible tanta depravación? preguntará el lector y yo que he vivido dos años entre alemanes le contesto Sí es posible y es posible porque no es depravación A comienzos de la guerra muchas gentes no creían que los alemanes fueran capaces de bombardear ciudades indefensas ni de hundir barcos de pasajeros yo sí lo creía y no es que yo tuviese de los alemanes peor concepto que mis interlocutores sino que tenía un concepto distinto mis interlocutores suponían que para que un alemán matase un niño en la guerra era preciso que ese alemán fuese un malvado yo en cambio yo en cambio opinaba que un alemán podía matar niños sin dejar por ello de ser un excelente padre de familia y un hombre sensible a las emociones de carácter más elevado hay mujeres que ni aún puestas en la cumbre del mondblank como decía no sé quién serían inaccesibles mujeres que han caído mil veces y cuya alma sin embargo adivinamos más puras que la de una niña de seis años parece que no se enteran nunca pues la psicología de estas mujeres podría acaso servir para explicarla de ese alemán que con un arroz entre las páginas de un libro de versos se iba tiernamente a arrojar bombas de 40 kilos sobre los tejados de París ahora mientras Alemania se desmorona Berlín arde en fiestas depravación nada de eso lo que pasa es que los alemanes no se han enterado aún del resultado de la guerra saben que su ejército ha sido vencido saben que el kaiser ha abdicado saben todo esto vaga y confusamente pero no saben nada más dentro de 20 años sin embargo las cosas cambiarán radicalmente hacia esa época un sabio profesor habrá publicado una obra enorme en muchos volúmenes muy gordos estudiando la guerra no sólo en su aspecto militar sino en su aspecto social en su aspecto político en su aspecto económico y en todos sus aspectos probablemente la primera parte de esta obra estará dedicada a las guerras de la edad antigua cuando aún no existía Alemania quizás el autor habrá hecho también un estudio detenido sobre la catapulta considerándola como punto de origen del mortero del 42 y entonces toda una generación de alemanes se calará las gafas se pasará las noches en claro estudiando y se enterará exactamente de lo que le ha ocurrido a su patria desde el 1914 al 1918 todo el mundo sabe que los alemanes no suelen reír los chistes hasta 24 horas después de haberlos oído que es cuando les ven la punta dentro de 20 años le verán también la punta a la guerra europea y romperán a llorar llorarán en verso y llorarán en música llorarán todos los violines todas las arpas todas las gaitas todos los saxofones todos los contrabajos del ex imperio alemana entera llorará y llorará mucho pero llorará tarde y mientras tanto en el palestinstein alemania ríe a cien marcos por hora de la rana viajera por julio camba esta es una grabación para librivox todas las grabaciones de librivox están en el dominio público para más información o para ser voluntario por favor visite librivox.org narrado por claudia barrett vocical.com la rana viajera por julio camba los médicos en defensa del resfriado el congreso médico de madrid ha sido según parece uno de los mejores congresos médicos celebrados en el mundo y de aquí en adelante nuestros sabios doctores van a curárnoslo todo el cáncer la tuberculosis la lepra la ceguera el reblandecimiento medular etcétera etcétera muy bien señores médicos admirable pero ¿qué me dicen ustedes del resfriado? porque yo ni estoy resblandecido ni soy ciego ni sufro de lepra ni padezco de tuberculosis ni tengo cáncer ninguno en cambio me encuentro resfriado casi siempre y no comprendo por qué razón han de tratarme ustedes con tanto desprecio muchas veces harto de toser y destornudar yo he acudido a ustedes en consulta ustedes me han auscultado me han preguntado si me canso al subir escaleras a lo que yo he contestado que desde luego me canso mucho más que al bajarlas me han obligado a respirar fuerte y por último con un gesto de infinito desdén me han dicho bah usted no tiene más que un simple resfriado un simple resfriado y yo que me creía poseedor de una enfermedad importante profundamente avergonzado yo he cogido entonces mi sombrero y me he lanzado a la calle sumido en amargas reflexiones el fracaso es evidente decía yo para mis adentros con qué cara me presento ahora ante los amigos pero ya me he cansado y en nombre de toda la humanidad acatarrada solicito por el resfriado la atención de la ciencia y el respeto de las familias convengo en que la tuberculosis es más dramática que el resfriado pero exijo que al resfriado se le otorgue también cierta categoría si el gato es el tigre del pobre como decía no sé quién el resfriado es la tuberculosis del principiante es una tuberculosis modesta una tuberculosis para personas de poco dinero que no pueden dejar de trabajar ni irse a la sierra a beber leche y respirar aire puro porque este desdén hacia el resfriado en una época tan democrática yo sospecho que es sencillamente porque los médicos no saben curarlo y es inútil que me hablen del cáncer de la lepra de la tuberculosis etcétera mientras los médicos no curen los resfriados yo no creeré en la medicina fin de la sección 53 sección 54 de la rana viajera por julio camba esta es una grabación para librivox todas las grabaciones de librivox están en el dominio público para más información o para ser voluntario por favor visite librivox.org la rana viajera por julio camba los médicos el virtuosísimo de la cirugía a un amigo mío le tenían que operar de la apendicitis voy a quedarme arruinado me dijo pero no tendré más remedio que acudir a un gran cirujano era un amigo querido y yo me alarmé no haga usted semejante cosa le respondí llame usted a un medicucho cualquiera llame usted a un sastre llame usted a un barbero o a un evanista pero no llame usted a un gran cirujano el gran cirujano le considerará a usted el apéndice así como un virtuoso del violín puede considerar la sonata de Kreutzer y de una manera muy artística le matará a usted yo he visto trabajar una vez a un virtuoso de la cirugía rodeado de un coro de admiradores se dirigió a una mesa de mármol donde convenientemente narcotizado yacía el enfermo el virtuoso cogió unas pinzas y un bisturí y se dirigió a nosotros para la mayoría de los cirujanos nos explicó esta operación no ofrecería dificultad ninguna es una operación sencillísima que está resuelta desde hace mucho tiempo y que puede realizar cualquiera sin el menor peligro comprenderán ustedes sin embargo que después de reunir aquí a tan buenos amigos yo no voy a defraudar su expectación las posibilidades quirúrgicas son ilimitadas para todo médico que tenga sangre de artista y yo voy a demostrarlo ensayando con este enfermo un procedimiento inédito y completamente personal es un procedimiento peligroso indudablemente pero en eso consiste su encanto ya saben ustedes señores que a mí no me arredra el peligro y con un gesto a lo tuilier el gran cirujano se lanzó sobre el enfermo quien bajo la influencia del cloroformo había comenzado a cantar unas peteneras los admiradores no pudieron contenerse y rompieron aplaudir van ustedes a ver con qué rapidez procedo añadió el gran cirujano toda la operación se reduce a tres trazos ¡zas! 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 el gran cirujano hizo sus tres trazos y el enfermo dejó de cantar se le va el pulso observó un ayudante otro ayudante cogió con las pinzas la lengua del pobre hombre y se puso a tirar de ella desesperadamente pero todo fue inútil al poco rato el enfermo había muerto ¡qué lástima! exclamó otro ¡verdaderamente! exclamó otro que quizás fuese yo mismo este pequeño detalle enturbia un poco el éxito de la operación el príncipe de la cirugía se lavó las manos y si alguien se ha lavado alguna vez las manos como Pilatos fue precisamente aquel hombre salimos a la calle pero como de costumbre no se veía un guardia amigo lector permítame usted que le dé el mismo consejo con que ya favorecí al amigo de quien he hablado antes si alguna vez necesita usted que le operen llame usted a un medicucho cualquiera llame usted a un sastre llame usted a un barbero o a un evanista pero no llame usted a un gran cirujano fin de la sección cincuenta y cuatro sección cincuenta y cinco de la rana viajera por julio camba esta es una grabación para LibriVox todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público para más información o para ser voluntario por favor visite LibriVox.org la rana viajera por julio camba los médicos la viruela obligatoria cuando se decretó en Madrid la vacuna obligatoria todo el mundo se indignó que se vacune el que quiera solía decirse pero y si a mí se me antoja tener viruelas libertad de tener viruelas libertad de pegárselas al vecino libertad de escupir libertad de tronchar a los árboles con que ahínco defiende todas estas libertades es el español desengáñese usted me decía un amigo antes de la vacuna obligatoria España es el país más liberal del mundo aquí puede usted hacer lo que le dé la gana yo no le contesté usted usted puede hacer aquí lo que le da la gana y con usted pueden hacerlo el señor la chica y otros cuantos señores pero yo no no hay posibilidad de que todo el mundo haga nunca lo que le dé la gana y si ustedes hacen su gana de ustedes es sencillamente porque una buena cantidad de señores no podemos hacer la nuestra en el caso concreto de la vacuna la mayoría del vecindario parece considerarla como una tiranía y si se considera que la vacuna es la tiranía no se está muy lejos de creer que la viruela sea la libertad lo es en efecto desde el punto de vista de los microbios no cabe la menor duda pero desde nuestro punto de vista la cosa es ya bastante más discutible por mi parte considero la viruela como una verdadera imposición de que han venido haciéndonos víctimas nuestros gobiernos la viruela tenía en España el mismo carácter obligatorio que ahora tiene la vacuna y nadie protestaba contra ella las gente se resignaban a padecerla como se resignaban a padecer el tifus y el caciquismo y al igual de los caciques los microbios sin duda pensaban que España era el país más liberal del mundo que lástima que la libertad práctica no pueda ser absoluta como la libertad teórica que lástima que nuestros intereses no coincidan con los de los microbios que lástima para los microbios fin de la sección 55 sección 56 de la rana viajera por Julio Camba esta grabación para LibriVox está en el dominio público narrado por Claudia Barrett vocical.com la rana viajera por Julio Camba los médicos Croydon y Madrid parece que en Croydon cerca de Londres la liga antivacunista se ha opuesto violentamente a la vacunación obligatoria del vecindario un periódico español da cuenta del hecho poniéndole esta coletilla en todas partes cuecen habas y esta otra y aún hablan de l'Espagne et le Maroc ¿Quiénes hablan de l'Espagne et le Maroc? Los ingleses en todo caso hablarían de Spain and Marocco y la verdad es que si nosotros no tuviéramos con Europa más analogía que la que oponemos a la vacunación obligatoria no tendríamos analogía ninguna y estaríamos completamente unidos al África porque Europa puede combatir la vacunación obligatoria y nosotros no es el caso de dos personas que se opusieran al alumbrado de petróleo una en nombre de la luz eléctrica y otra en nombre del candil los vecinos de Croydon con una urbanización excelente creen que deben prescindir de la vacuna en vez de vacunarnos dicen denos ustedes más agua y más aire aquí en cambio la alternativa es trágica o vacuna o viruela nosotros estamos todavía en el periodo de la vacuna como estamos en el reformismo y en el republicanismo de vivir en Croydon yo sería muy probablemente miembro de la liga antivacunista y no obstante cuando el señor Romeo inició aquí su campaña en pro de la vacunación obligatoria hice un artículo defendiéndola la vacuna que en Inglaterra me parecería reaccionaria y anticientífica aquí me parece liberal y cientificísima y si los espíritus revolucionarios ingleses pudieran traspasarnos con la vacuna a su partido conservador no habría un hombre verdaderamente progresivo en España que se negara a acogerlo el partido conservador inglés vendría entonces a representar la tendencia más avanzada de la política española indudablemente el hecho de que en Londres se combata la vacuna no debe servir para animar a los antivacunistas españoles en un estado norteamericano se está haciendo ahora una campaña con cierto ferrocarril en proyecto pero con objeto de que se establezca un servicio de comunicaciones aéreas el ferrocarril comienza ya a ser un atraso en el mundo aquí no se puede decir aún que tengamos ferrocarriles fin de la sección cincuenta y seis sección cincuenta y siete de la rana viajera por julio camba esta grabación para librivox está en el dominio público narrado por claudia barrett vocical.com la rana viajera por julio camba los médicos microbios a sueldo el microbio de la gripe ha vuelto a su llegada a madrid un microbio local fue a visitarlo con propósitos periodísticos parece que ha recorrido usted medio mundo le dijo el microbio local sí he estado en francia en alemania en suiza en dinamarca en inglaterra y en los estados unidos grandes países quite usted allá para un pobre microbio que quiera vivir tranquilamente el mejor país es españa aquí funda usted una pequeña familia cuatrocientos o quinientos mil hijos y las saca usted adelante sin el menor contratiempo lleva usted sus chicos a la escuela al teatro y al cine y es un gusto ver cómo se instruyen y se divierten la alimentación es magnífica qué carnes tan podridas qué leche tan adulterada la leche es muy buena en efecto respondió el microbio local pero y el ácido fénico el ácido fénico exclamó el microbio de la gripe pero usted cree en el ácido fénico hombre los médicos aseguran pero es que usted cree en los médicos que un hombre crea en los médicos pase lo inconcebible es que un microbio que está en el secreto de estas cosas les haga caso ninguno por mi parte le aseguro a usted que el ácido fénico me hace engordar y que su aroma me parece exquisito desengáñese usted querido colega el ácido fénico solo es desagradable para los hombres y piensa usted quedarse mucho tiempo por aquí verá usted yo he venido reponerme he sufrido mucho en mis correrías por el mundo fuera de España todo se vuelve a hablar de libertad pero si existe un país donde un pobre microbio puede hacer lo que quiera ese país es este aquí se siente uno amparado por las leyes y por las costumbres los naturales nos aman y cuando alguna autoridad inicia una campaña contra nosotros no faltan amigos que nos defiendan enérgicamente diciendo que tienen un perfecto derecho a cultivarnos esto es libertad libertad para los microbios y lo demás es cuento ¿sabe usted cuánto peso he perdido durante mi estancia en Inglaterra? pues muy cerca de una diezmillonésima de miligramo para que digan que Inglaterra es un país más libre que España además en España uno puede cultivar el trato de toda clase de microbios y esto siempre es instructivo el microbio del tifus por ejemplo y el de la viruela expulsados de todo el mundo se han refugiado aquí donde viven a las mil maravillas yo los he visto el otro día en el pecho de un enfermo que es cliente mío y a quien se los había llevado su médico de modo que se establece usted entre nosotros para siempre ah no llegará un día en que España será un país de microbios solos y entonces la lucha por la vida adquirirá aquí caracteres horribles antes de esa fecha exclamó el microbio local yo me agarraré al presupuesto buscaré un empleillo en algún laboratorio como microbio de cultivo y a vivir fin de la sección 57 sección 58 de la rana viajera por julio camba esta grabación para LibriVox está en el dominio público narrado por Claudia Barrett vocical.com la rana viajera por julio camba los médicos juventud divino tesoro han leído ustedes las experiencias del doctor Beronov el doctor Beronov pretende haber descubierto sencillamente el secreto de la eterna juventud nuestra vida dice el doctor Beronov no depende tanto del funcionamiento de los grandes órganos como de la secreción de ciertas glándulas minúsculas algunas veces al leer esto le entran a uno vivísimas sospechas de que el doctor Beronov llama glándulas minúsculas a los talones del banco de España al papel moneda y a los distintos valores en curso sospechas que se acentúan a medida que uno sigue leyendo un hombre añade el sabio cirujano puede vivir sin riñón o sin estómago pero si le suprimimos por ejemplo las cápsulas subrenales muere indudablemente piensa uno el doctor Beronov llevado de su tecnicismo profesional denomina cápsulas subrenales a las piezas de cinco pesetas el nombre parece extraño pero quizás no carezca de abolengo un filósofo podría tal vez descubrir cierta analogía entre ese término y la expresión popular de costarle a uno un riñón expresión demostrativa de que el pueblo considera también los duros como una especie de cápsulas subrenales pero todo esto son fantasías el doctor Beronov sabe muy bien lo que se dice y nos asegura que los médicos pueden rejuvenecer a la humanidad sin más que injertar en los organismos decrépitos las glándulas intersticiales de organismos vigorosos por este procedimiento ya le ha devuelto el doctor Beronov la juventud a numerosos carneros ¿no se la podría devolver también a algunos de nuestros políticos? Es posible que todos los problemas españoles se reduzcan a un solo problema quirúrgico y que lo único que necesitamos en este país sean glándulas intersticiales nuestros carneros son más o menos viejos pero nuestros políticos son todos anteriores a la revolución francesa y si los cirujanos no logran matarlos que por lo menos procuren rejuvenecerlos no creo que los políticos se diferencien tanto de los carneros que no se puede hacer con los unos lo que se ha hecho con los otros ensaye en ellos sus glándulas intersticiales el doctor Beronov y ensaye también esas glándulas tiroideas con las cuales parece que ya en el año de 1913 convirtió a un idiota en un ser sensato y razonable ahora que el doctor Beronov debe tomar precauciones porque aunque científicamente un político sea igual a un carnero hay sin embargo entre ambos una diferencia esencial el carnero no vive de su vejez y el político sí ¿qué sería de un político español sin vientre sin barbas blancas sin asma y sin calvicie? quitarle estas cosas a un político es quitarle el prestigio y la respetabilidad por otra parte es que los exministros seguirían cobrando sus cesantías cuando volviesen a la edad en que eran simples diputados porque si seguían cobrándolas el fracaso del doctor Beronov no podía ser más evidente decididamente no creo que sea nada fácil rejuvenecer a un político español el doctor Beronov podría rejuvenecer a un carnero de 14 años a un loro de 150 y a una carpa de 200 pero no así a uno de nuestros políticos y es que para devolverle la juventud a un animal cualquiera se necesita una cosa que no depende ni del doctor Beronov ni tampoco del animal se necesita sencillamente que el animal en cuestión haya sido joven alguna vez fin de la sección 58 sección 59 de la rana viajera por Julio Camba esta es una grabación de LibriVox todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público para más información o para ser voluntario por favor visite LibriVox.org grabado por Kendall Riggans la rana viajera por Julio Camba entre caballeros 1 los desafíos y el médico si la proposición que algunos médicos presentaron un día al colegio de Madrid hubiese llegado a adoptarse los lances entre caballeros no tardarían en pasar a la historia se trata de una proposición para que ningún médico asista como tal médico a ningún desafío claro está que en los desafíos no suele ocurrir nada a primera vista no hay por lo tanto ninguna razón para que los caballeros se hagan acompañar de un médico cuando van a batirse y no cuando van a tomar café ya que el café bien solo o bien con leche es en casi todos los establecimientos un brebaje engañoso que da lugar a serias complicaciones gástricas se puede demostrar que prácticamente los médicos son del todo innecesarios en los desafíos pero al demostrar esto se demostraría también que los desafíos son prácticamente innecesarios en la vida ya se sabe que en los desafíos no muere nadie pero es preciso mantener la creencia que puede morir alguien y para mantenerla es para lo que están los médicos las espadas los sables las pistolas todo esto tiene un carácter decorativo y de panoplia y uno puede mirarlo alegremente pero ¿y el botiquín? ¿a quién no le asalta por un instante la idea de la muerte al ver a un médico con su botiquín debajo del brazo? en Francia los duelistas procuran presentarle al público de vez en cuando un pequeño cadáver aquí no se ha cambiado de cadáver desde hace muchísimos años y el duelo está perdiendo prestigio vean ustedes las estadísticas de accidentes del trabajo y observarán que la industria corchotaponera produce más víctimas que el duelo ¿qué se discute en España entre los partidarios del desafío y sus antipartidarios? pues sencillamente un muerto de allá por el año 98 un muerto que al parecer debió su muerte a un descuido del médico si los médicos pues le hacen el boicot a los desafíos si cuando un caballero le haya producido a otro con un sable o con una espada un rasguño en la muñeca no hay un médico que describe este rasguño como una herida inciso trinchante de tantos centímetros de extensión en la región tal interesando la dermis y la epidermis y la paquidermis si además el médico no echa en este rasguño tintura de yodo y yodoformo y alguna otra porquería y no arma allí una cantera y no cubre luego el brazo de gasas malolientes ¿qué va a hacer de los desafíos? los desafíos quedarán entonces reducidos a un sport así como la natación como el billar o como la pesca de caña y no digo como el mousse o el póker porque estos juegos es indudable que producen víctimas se convertirán en un ejercicio vulgar y caro y no tardarán en desaparecer y eso sería grave porque probablemente daría origen a un aumento de mortalidad fin de la sección 59 grabado por Kendall Riggans sección 60 de la rana viajera por Julio Acamba esta es una grabación de LibriVox todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público para más información o para ser voluntario por favor visite LibriVox.org grabado por Kendall Riggans la rana viajera por Julio Acamba 2 los desafíos y la técnica si un señor me invitase un día a jugar una partida de ajedrez por muy obligado que yo le estuviera no le complacería le demostraría que no sé jugar al ajedrez y el señor en cuestión tendría que renunciar a la partida proyectada si el mismo señor pretendiese otro día hacerme ejecutar al piano la marcha fúnebre de Chopin tampoco me sería fácil complacerle no sé tocar el piano le diría y si en vez del ajedrez o el piano el señor en cuestión se orientase hacia el esgrima y quisiera batirse conmigo a espada o a sable mi contestación sería igualmente lacónica lo siento mucho pero no sé batirme a sable ni a espada en el primero y el segundo casos todo el mundo encontraría mi negativa perfectamente natural se puede ser un gran aficionado al ajedrez pero se comprende que cuando un hombre no sabe jugarlo no lo juegue se puede ser muy entusiasta de la marcha fúnebre y no obstante ante la imposibilidad técnica de ejecutarla al piano la gente se explica sin dificultad el que un hombre no quiere ejecutarla en el tercer caso sin embargo es seguro que yo quedaría muy mal cualquier razón sirve para no batirse excepto la de que uno no se sabe batir a nadie se le ocurre atribuir al miedo el motivo de que yo no dé conciertos en la sociedad filarmónica pero si yo me negara a batirme se diría que el miedo me dominaba en el terreno la técnica significa muy poco lo decisivo es el valor y esto es posible pero yo creo que se tiene tanto más valor cuando se tiene más técnica está demostrado que la técnica de la natación consiste principalmente en perder el miedo nadie nada de primera intención porque el miedo le lleva a hacer una serie de movimientos con los que irremisiblemente se ahoga pues yo cogería a D'Artagnan de quien no es público que supiese nadar le pondría al borde de un mar profundo y le diría láncese usted todo es cuestión de no tener miedo y el intrépido mosquetero se iría a hacerle compañía a los pacíficos besudos es posible que yo no me batiese aunque supiera batirme como es posible que no ejecutase la marcha fúnebre aunque supiera ejecutarla pero si alguien me pide alguna vez que ejecute esta marcha yo no me voy a salir diciéndole que prefiero otra marcha más jovial o que no me inspira simpatías la autonomía de Polonia tierra del autor sino sencillamente que no se tocará el piano y cuando alguien me desafíe yo le diré que no me sé batir en vez de plantearle el problema de la moral del duelo por lo demás acaso toda la moral del duelo consista precisamente en esto cuando todo el mundo llevaba una espada al cinto y sabía más o menos manejarla batirse en duelo era una cosa así como lo que es hoy ligarse a garrotazos hoy en cambio el duelo es el equivalente de lo que será liarse a garrotazos en el año 2000 cuando en vez de bastones los hombres salgan a la calle con unos tubos de goma llenos de aire comprimido de energía radioactiva de café con leche o de lo que sea fin de la sección 60 grabado por Kendall Regans sección 61 de la rana viajera por Julio Camba esta es una grabación de Libby Box todas las grabaciones de Libby Box están en el dominio público para más información o para ser voluntario por favor visite Libbybox.org grabado por Kendall Regans la rana viajera por Julio Camba 3 los desafíos y el honor sigamos con esto del duelo un hombre hace una canallada este hombre se bate y es un hombre de honor a un hombre le hacen una canallada este hombre no se bate y es un hombre sin honor el honor y el deshonor no consisten pues en conducirse honorablemente o deshonorablemente sino en batirse o no batirse yo me atrevería a decir del honor caballeresco exactamente lo mismo que he dicho del valor esto es que se tiene tanto más cuando se tiene más técnica el honor se puede aprender si no en doce en cien o en doscientas lecciones todo es cuestión de tener algún dinero para ir a una sala de esgrima por mil pesetas uno puede llegar a hacerse un caballero perfecto a condición de que uno no esté demasiado viejo ni demasiado gordo ya que el honor también tiene edad peso y estatura pero si esto es así dirán ustedes ¿por qué hay tantos hombres sin honor? sencillamente porque no lo necesito yo he observado que sólo tienen honor a aquellas personas a quienes les hace verdadera falta tenerlo ¿de qué le serviría el honor a un evanista o a un comerciante? cuando un joven piensa dedicarse a la evanistería o al comercio no se preocupa del honor en cambio si quiere entrar en la política o si es aristócrata se compra unos floretes unas zapatillas y una careta y se inscribe en una academia de esgrima en Inglaterra no existe el honor caballeresco y en Barcelona tampoco un barcelonés puede ser un hombre muy digno y hasta un hombre muy sinvergüenza sin necesidad ninguna de tener honor pero no hace un madrileño hubo un tiempo en que para dedicarse al periodismo el honor era también una cosa indispensable hoy creo que todavía se exige el honor en algunos periódicos pero en la mayoría sólo procuran que el periodista sepa su oficio días atrás hablaba yo con un periodista de la vieja escuela y le decía que francamente eso del honor me parecía absurdo me contestó usted ha tenido mucha suerte y puede usted prescindir del honor si yo hubiese podido hacerme una firma también prescindiría de él pero a los 50 años de edad no he logrado llegar aún a las 200 pesetas trabajando 10 horas diarias yo soy un fracasado y si no tuviese honor me moriría de hambre mi pobre compañero tiene honor porque le hace muchísima falta si el día de mañana heredase dejaría inmediatamente de tenerla fin de la sección 61 grabado por Kendall Riggins sección número 62 de la rana viajera por julio camba esta es una grabación de LibriVox todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público para más información o para ser voluntario por favor visite LibriVox.org grabado por Kendall Riggins la rana viajera por julio camba la política en estos comentarios que fueron escritos a fines del año 18 y comienzos del 19 el lector verá algunos nombres propios Maura Cierva Dato Sánchez de Toca Romanones lo probable es que semejantes nombres no varíen o bien porque sus titulares viven indefinidamente o bien porque al morir le dejen herencia política a sus hijos y aunque varíen los nombres es indudable que las cosas no variarán es decir que el lector del año 50 no tendrá que hacer a lo sumo nada más que la simple sustitución mental de unos apellidos por otros para convertir este pequeño trozo de historia en una página de actualidad palpitante 1 Cerebros artificiales para uso de diputados El otro día al salir del congreso me fui a cenar con un amigo diputado nos sirvieron de postre unas chirimoyas fruta tropical y mi amigo con su chirimoya en la mano comenzó a hablarme de la autonomía catalana yo le miraba a la vez que le oía y tenía una sensación así como si fuese de la chirimoya de donde mi amigo sacaba las ideas de cuando en cuando y coincidiendo con los momentos en que la argumentación exigía mayor sutileza mi amigo oprimía nerviosamente la chirimoya como si quisiera extraerle todo el jugo y entonces se me venía a la imaginación la imagen prodigiosa del lepenseo de Rodin hubo instantes en que yo temí que la chirimoya reventase en manos de mi amigo quien cuando no podía terminar un razonamiento la apretaba de un modo verdaderamente suicida por fin mi amigo se comió la chirimoya y dejó de hablar de la autonomía catalana pedimos la cuenta las chirimoyas costaban a 5 pesetas cada una y yo pensé que para decirme lo que me había dicho mi amigo hubiera podido arreglarse perfectamente con una fruta del país como por ejemplo la naranja que es bastante jugosa y que se encuentra al alcance de las fortunas más modestas estamos ante problemas demasiado graves y yo tomo que nuestros cerebros ociosos durante muchísimos años no puedan ahora funcionar con la exactitud necesaria algunos diputados razonan con chirimoyas otros vistos desde la tribuna de la prensa nos presentan unos cráneos largos y depilados como melones y otros en fin más acres cuando estrujan su pequeña masa encefálica parece que estrujaran un limón ¿por qué no se harán máquinas de pensar como se hacen máquinas de calcular? el señor Torres Quevedo que ha hecho una máquina para jugar al ajedrez podría seguramente con mucha más facilidad hacer máquinas que estudiasen la cuestión catalana y vendérselas o alquilárselas a los señores diputados podrían hacerse cerebros de celulaide sólidos prácticos y que como se venderían mucho resultarían bastante baratos cerebros a los que se les diese cuerda para 24 horas o bien que tuviesen una ranura como ciertos aparatos de gas para que al querer iluminar algún punto oscuro de nuestra política bastase echar en ellos una moneda y aproximar un fósforo la idea parecerá descabellada pero yo me atrevería a apoyarla con un precedente los cerebros alemanes minuciosamente preparados por el estado y exactamente iguales unos a otros los cerebros alemanes de la avant-querree podrían considerarse como un producto industrial claro que el día en que los españoles razonemos con unos cerebros artificiales confeccionados al por mayor perderemos toda nuestra variedad tan pintoresca pero acaso sea precisamente esto lo que nos esté haciendo falta fin de la sección 62 grabado por kendall riggans sección número 63 de la rana viajera por julio camba esta es una grabación de librivox todas las grabaciones de librivox están en el dominio público para más información o para ser voluntario por favor visite librivox.org grabado por kendall riggans la rana viajera por julio camba las elecciones son nuestra única industria nacional y si se hicieran dos veces al año españa se depauperizaría hay pueblos en los que la cosecha representa unos 10.000 duros anuales la industria unos 5.000 y las elecciones 100 o 150.000 y hay aún quien echa pestes contra la ley del sufragio ¿para qué queremos el voto? se preguntan algunas gentes y estas gentes no solo carecen de sentido político sino que carecen también de todo instinto comercial queremos el voto para venderlo la ley que nos ha proporcionado el derecho a votar nos ha asegurado con él una renta vitalicia un voto puede valer 5 10 20 100 hasta 200 duros muchos hombres en España ganan con su trabajo 50 duros al año y con el voto obtienen el doble y el triple claro que es preciso votar a los candidatos conservadores los socialistas que se las echan de protectores del pueblo en realidad quieren robarle al pretender que el pueblo los bote gratis falsos apóstoles como dice un colega cuando llegan las elecciones es como si llegara una cosecha milagrosa una cosecha de cereales de salchichones de chorizos y de cigarros de apceta con aureas sortijillas el vino circula abundantemente en nuestros pueblos más miserables las gallinas animadas de un fuego sagrado dijérase que ponen los huevos ya cocidos y todo los corderos nacen asados España come y bebe a sus anchas y son los socialistas quienes censuran al señor Maura por echar sobre el pueblo español esta bendición de unas elecciones generales pues que el decreto de disolución se retrase unos meses más y con la cara que está en la vida España se morirá de hambre es preciso acabar con esta leyenda de que un candidato no es importante más que como un diputado en potencia lo importante no es el diputado sino el candidato lo importante no es el parlamento sino el periodo electoral un hombre que se deje en un distrito de cincuenta mil duros para arriba es indudablemente un hombre que favorece el distrito y el pueblo agradecido debe votarle a no ser que el candidato contrario se deje lo doble fin de la sección sesenta y tres grabado por Kendall Riggans sección sesenta y cuatro de la rana viajera por Julio Camba esta es una grabación de LibriVox todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público para más información o para ser voluntario por favor visite LibriVox.org grabado por Kendall Riggans la rana viajera por Julio Camba 3. Una carta un lector me envía la siguiente carta señor don Julio Camba muy señor mío su artículo sobre las elecciones publicado en el sol el día 13 contiene varias inexactitudes que me apresuro a rectificar dice usted que los votos constituyen en España una gran industria ay señor Camba como tantas otras esta industria ha venido aquí considerablemente a menos la concurrencia es terrible hay quien vende su voto por dos duros hay quien lo da a cambio de una comida de un paseo en automóvil o de un cigarro puro hay quien vota por amistad y hay algo mucho peor aún hay quien vota por convicciones políticas y así se explica el que se presenten candidatos hombres que no tienen donde caerse muertos yo creo que se debiera constituir una liga de electores imponiendo una tarifa mínima para los votos esta sería a mi juicio la única manera práctica de que los ciudadanos hiciéramos valer nuestros derechos cinco duros por voto y si los candidatos no aceptaban iríamos a la huelga y no me hable usted de inmoralidad el hecho de que usted cobre sus artículos no quiere decir que usted venda sus ideas en realidad un escritor no tiene verdadera independencia de pensamiento mientras no puede vivir de su pluma y algo de esto ocurre también con el elector ¿sabe usted lo que yo he tenido que hacer en las elecciones pasadas para valorizar un tanto mi derecho de elector? pues he tenido que votar dos veces una por un candidato monárquico y otra por un republicano porque eso de que los candidatos conservadores son quienes pagan mejor los votos tampoco es exacto señor Camba cuando están en el poder ¿qué necesidad tienen de pagarlos? generalmente ni siquiera se toman la molestia de echarnos un discurso desengáñese usted para levantar un poco la industria electoral no hay más procedimiento que la liga recientemente se hablaba de señalar suelo a los diputados muy bien pero que los diputados comiencen por pagar a sus electores y mientras haya gente que voten de balde yo no podré creer que el derecho a votar represente para el pueblo conquista ninguna hasta aquí la carta de mi comunicante yo en prueba de imparcialidad le reproduzco integral fin de la sección 64 grabado por Kendall Riggans gracias gracias Gracias.